Que te ha tocado No sé Que me habrá tocado Pepe, no me mates No, que va Pepe, espérate que se llene la partida Y luego me matas y eso Ya, ya No vengas detrás mía, eh Si no, ¿dónde estás? Ya, no me fío de ti Yo lo tengo, el ninja Ah, el del sonido ¿Tienes lo del sonido, que no se escuche? No, ¿por? ¿Acabas de decir que tienes lo del ninja? Que no tengo lo del ninja Que no se lo del fantasma Ah, vale, vale, jo, vale Venga, ¿dónde estás? Pues esperando a que se llene ¿Ya está lleno? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Faltan dos Podría decirse que sí No lo sé ¡Ahí estabas, eh! No controlo yo esto así, eh, te lo digo No controlo para nada ¡Hola! No controlo, dice Escucha, ¿qué le he dado sin mirar? ¿Cómo te he dado? No, ¿cómo me ha dado sin mirar? Que tenía mi cabeza delante No estaba apuntando ni nada He salido por salir Ya, ya, ya Y yo ahí esperando ¡Qué bueno! Mi cuchillo no estaba afilado Lo estaba lanzando Y no servía para nada De verdad Esto no puede ser, eh ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en mi servidor De Border Mystery Con suscriptores Y, por supuesto, con Pepe Eh, eh Yo también soy suscriptor, eh, chicos Que lo sepáis, eh A ver si vais a pensar mal Claro, no, no, no Pepe está ahí a tope Que siempre pincha el botón de like Sí, sí, sí Lo pincho, lo pincho, lo pincho Lo pincho con fuerza Además, ahí ¡Pum! Pinchao Claro Y eso es lo que deberían de hacer Todos Que yo sé que muchos no lo hacéis Muy mal Sí, siempre Siempre será el misterio De por qué alguna gente O sea, entiendo que hay gente Que no le guste Ahí no le des no gusta Simplemente te vas Pero si te gusta ¿Por qué no le das? Exacto Hay mucha gente que siempre me dice Cristian, es que a mí a veces se me olvida Y es como ¿Cómo se te va a olvidar? Pero si lo dice al principio del vídeo ¿Cómo se va a olvidar? Y al final también Es como, bueno Pues vale, ok Y no me vengáis con que lo veis desde el móvil Que también se puede dar like Sí, sí En fin Cosas que pasan Oye, ¿por qué no empiezan? Pues eso quisiera Vale, ahora Lo han dicho ¡Madre mía! Cuatro años Cuatro años aquí Nos tienen esperando Muy mal todo Madre, hoy estamos con Pantoja ¿Pantoja? ¿Cómo Pantoja? Mira, estamos con Pantoja Pues no sé quién es Pantoja La Pantoja Pero, pero, ¿cómo? No la veo, ¿por qué? Sí, Pantojita Pero no le he visto el nombre La Pantoja Oye, para un poco Me estás liando Hay una que se llama Pantojita Ay, no vale Yo cuando se me reconoce Yo mejor me voy No, vale Sabes que se te ha cruzado, ¿no? El asesino ¿En serio? Sí, no sé cómo no te ha matado Ni a mí tampoco ¿A quién busca? A lo mejor pretendía ser Ser Gnomo También El elfo El Gnomo Es que le he visto Y no sé quién es ahora Tengo dudas Pero es que me lo he cruzado Yo es que pensaba que era tú Porque como que te habías callado O sea, que te has cruzado antes de mí Ese es Ya, pero no me he quedado con su cara No sé quién era Tengo muchas dudas Pero si iba para... Es un chico, eso sí Es un chico Si iba para donde estabas tú A lo mejor era para ponerse el disfraz Y que nadie lo reconociera, ¿no? Es que lo llevaba de fuera el cuchillo, ¿eh? Pues yo no lo he visto Lo ha sacado luego de verme a mí, ¿no? Luego de pasarme Pues supongo Conmigo ha pasado a mi lado Y lo tenía ahí puesto ¿Sería este, chaval? ¿Este de aquí? ¿De sombrero de papel? No lo sé Si sea el que tenía sombrerito de papel ¿Qué ha sonado? Igual se ha metido por ahí ¿Y se ha quedado allí? Es que no veo a nadie ¡Ah! ¡Ya lo he visto! Vale, va con tu traje ¡Ay! Es el que va con mi traje Y solo hay uno que va con mi traje Porque es que también lo he visto antes Y tampoco me ha querido matar ¿Ves? Pues no sé No, no he entendido mucho Vale, va Va por otra chica ¡Ah! Una que tiene tu pelo Está yendo a por él Va por ella Sí, no Si lo estoy viendo yo aquí Uy, casi le da Le dio ¡A por la pistola! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? ¿Ya la han cogido? No, me ha matado ¡Bien! ¡La tengo! Me ha matado ¡Ay, no he podido! Pero ahora pasa una cosa muy rara No sé Se nos ha cruzado Chequéalo Cuando tal Si te acuerdas A ver si ya lo llevaba No sé Es que es una cosa muy rara No, pero es que yo recuerdo Haberme cruzado con alguien Con mi traje Que creo que es el único él Por eso he dicho Y no Ha pasado de largo Es que me ha dado un poco de miedo Pero ha pasado completamente de largo Qué raro Que por cierto Y BD Que es la persona que lleva mi traje Un saludo, un beso y un abrazo enorme Aunque me hayas matado Lo llevas puesto ¡Han ganado! ¡Han matado a todos! ¡Madre mía! Sí, sí Oye, me gusta su cuchillo Está bastante chulo No había visto Me parece como un pastel Ah, es de Navidad De hace dos años A lo mejor lo tengo en algún lado No lo sé Es que como suelo tener bastantes Pues no tengo ni idea Por cierto, quiero ver A ver, por ejemplo Anita Linda Y Cambenavides Un beso, un saludo Y un abrazo enorme Ah, mira Pantojita También un saludo para ella Para Leonardo Para Leonor Ostrafa Pues yo a milagro Que tiene tu camiseta aquí Que está aquí conmigo a solas Para Elkin también Y bueno, milagro Por supuesto también para ti Un saludito Mira, acompaña a Pepe en su soledad Sí, yo me quedo aquí siempre mirando las vistas Claro Es que nosotros estamos acostumbrados siempre A meternos aquí adentro Se ponen en fila Y yo los veo a todos Entonces Por eso se ponen todos por ahí Mira, aquí no se pone en fila Sí Lo que pasa es que ahí es un poco más complicado A veces nos caemos Esas cosas Hemos empezado cuatro en una sala Oye, ¿qué pasa con lo de la probabilidad del 8% en los servidores? Vete aquí Uy, uy, uy No, no Seguro Yo mejor me voy No me fío de nadie Bueno, del único que casi Que me fío un poco más Es del que lleva mi traje Porque acaba de serlo ¡Pepe! ¿Qué? Pero ¿Por qué me estás siguiendo? No sé Va a tener miedo en el estómago Déjame 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 Que vas a acabar mal Pepe Oye, la probabilidad del 8% Oye, la probabilidad del 8% Voy a decir es cristal Vamos a chivar Sabes que desde fuera no te leen, ¿no? Voy a escribirle en privado a alguien Ay, socorrito Pero guarda la pistola, señora Ay, vale Vale, nada Perfecto Ay, qué bueno, por favor Pero guarde la pistola, señora Ay, socorro Demasiada gente No tengo ¡Ah! ¿Pero sabe que soy yo? Eso parece ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Pero, pero ¡MASACRE! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Pero! ¡Pero no fallas! Si estamos ahí Bueno, yo también hubiera fallado Hay que decirlo Vaya masacre Todos juntos ¡Hala! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Qué masacre! ¡En dos segundos! ¡Me da esto! ¡Me da esto! Todo junto Madre mía El festival ¡Ay, qué bueno! Y todavía ¿Me queda alguien por ahí? Una Una persona ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Me duele la cabeza! ¡Qué gracioso todo! ¿Matar a la persona? ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Me está rogando por su vida El pobre! Por lo siento ¡Madre mía! ¡Qué masacre! No te perdono Me he vuelto a hacer lo mismo de siempre Matarme ahí a solas Oye Te estaba diciendo Que no me siguieras ¿Vale? Hasta luego Esta que te estaba acompañando La pobre ¡Hala, Pepe! ¡Mira cómo te has quedado en la silla! Sí Ahí Como me has matado Me has dejado En fin No quiero saber nada Ha sido Muy Muy gracioso Oye, ¿qué pasa? Aquí solo ganan los asesinos Vaya policías de pacotilla Yo el primero Pero vaya policías de pacotilla Que no dispara ni No dan ni a una calabaza gigante Por decir algo Pero ha sido muy bueno O sea, de repente Ni bueno nada Qué bueno Ni buenas Escúchame Que es que Yo no sé Cómo la persona esa Sabía que era yo A lo mejor Porque estaban todos por ahí Y yo era la única Que estaba alejada Y te maté Puede ser, ¿vale? Pero Claro Ha intentado matarme Y ya Pues he tenido que sacar El cuchillo para defenderme Y ya estaban todos ahí Pero y no ha escapado nadie Yo creo que hay muerto a posta Han dicho Es cristal Nos dejamos morir Todo sea por ella No pasa nada Ya te digo yo a ti Que no hacen eso No son tan buenos Y generosos conmigo No Pues es lo que ha parecido Desde luego Ay, por favor Qué bueno Pepe eres tú A mí en tu servidor Solo me toca inocente Ala Mira cómo camina Me gusta cómo camina Quiero caminar igual que tú Mírala, mírala Yo también quiero Pepe, ¿qué haces escondiéndote en el cuadro? Te estoy viendo ¿Me vas a matar otra vez? No, te prometo que no Bueno, no te lo prometo O sea que sí que eres Voy a escribirlo Voy a escribirlo a Cristal Que no Que de verdad Que yo Ay, que no Que no puedo Sí, eres tú Eres tú Que tengo miedo Vale Porque hay algunos Que parece que tienen pistola O sea, tienen un peluche Pero a veces Se lo quitan Y parece que Están apuntando No sé Algunos trucos Es que algunos tienen también Trozos de pizza Sí, lo estoy viendo Y cada vez que lo veo Me dan ganas de comer pizza Se han puesto como formas de correr Estoy viendo a otra chica También correr distinto Sí, no Eso sí que lo hay Desde hace mucho tiempo ¿Quién ha sido? El de negro 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 Uy, casi Toma Le he dado Madre mía El vicio Ay, es que Has visto Mira, le dices adiós Madre mía Por eso te había dicho Que no te lo prometía Porque capaz Que si eras el asesino Pues te tenía que matar Me lo he pensado mejor Pero bueno Yo creo que por aquí Ha estado bastante bien Mira, no decías Que habían policías O series de pacotilla Toma No me ha tocado nada Estoy viendo Pues yo estoy contenta Con todo lo que ha pasado En el video de hoy Así que todo bien Yo no, así que no me voy Y nada Que ya sabes Que el canal de Pepe En la descripción Y si te ha gustado el video Cliqueame Dejame un comentario Adiós Adiós, adiós